Espero no haber errado tanto con esta comparativa, porque tiene su razón de estar. Si bien no me la pidieron, sí es cierto que el TCL 20 SE llegó a Argentina, varios me lo comentaron, incluso yo también estuve viendo algunas publicidades de TCL, anda invirtiendo. Y más que nada en este modelo, porque es uno de los buenos modelos de TCL. Si bien yo dije al principio que no compren TCL en uno de los videos que te lo dejo por acá, recientemente dije eso. No es tan así, o sea, más que nada cuando se trata de ese tipo de modelos. Con este tipo de modelos, o sea, con otros, que no sean los que mencioné recién, por ahí sí valen un poco más la pena. En especial más que nada este TCL 20 SE, que más o menos sostiene un precio un poco más barato que el Moto G30. Y aportándote, más o menos, entre comillas, los mismos puntos. Porque hay puntos en los que el TCL 20 SE está más fuerte metido, y puntos en los cuales el G30 también está más fuerte metido. Pero cada uno tiene sus cositas extras, pese a que más o menos tengan el mismo rendimiento, y es por eso la comparativa. Entonces, antes de comentar, te voy a dejar abajo en la descripción la página de Motorola para que vayas a consultar el precio del Moto G30, y en caso de que lo quieras comprar, también te voy a dejar la página de TCL para que vayas a consultar dónde es que puedes encontrar stock. Tengo entendido que TCL como tal no vende, sino que distribuye a otros medios como Musimundo, Fravega, Carbarino y demás. Por ahí en la página te vas a poder informar sobre todo eso. Entonces, ¿qué onda con el tema del precio? Porque te dije que más o menos tienen el mismo precio. Bueno, el TCL 20 SE sostiene un precio de unos 34.000 pesos en su versión única de 128.4 de RAM, y el Moto G30, digamos que se puede decir que está casi al mismo precio. Mayormente, en el 99.9% de los casos, lo he llegado a ver 2.000 pesos más caros. O sea, unos 36.000, 37.000 pesos aproximadamente, pero se puede decir que básicamente tienen casi el mismo precio. Sí, una diferencia es de 15 dólares más o menos. Por teléfonos que, al menos a niveles de diseño, sí son diferentes. Pese a que los dos estén construidos en plástico, el plástico del TCL 20 SE es como, al menos en mi ver el plástico, o sea, verlo en fotos y demás, se ve muy como de baja gama. A diferencia, en este caso, siento que el G30, viéndolo y habiéndolo probado, lo siento un poquito más trabajado, sí. No voy a empezar a tirarle flores al G30, de hecho, esta comparativa está bastante equilibrada en ese aspecto, pero al menos en niveles de diseño, el G30 me parece mucho mejor. También más que nada por el tema del confort. ¿Por qué? Acá tenemos diferencias de pantalla. Si querés una pantalla grande, el TCL 20 SE te la va a aportar, porque tiene una pantalla de 6.82 pulgadas, un tamaño bastante fuera de lo normal, pero sí es cierto que también es bastante grande. Es un panel IPS, al igual que el panel del G30, es un panel con resolución 720p, pero en este caso el G30 es más chico, teniendo 6.5 pulgadas. Y no solamente más chico, sino que también más fluido, porque es un panel de 90 Hz, sí. El TCL 20 SE tiene un panel de 60 Hz. Esto no lo tomes de referencia para el gaming, pero sí un poco para el sistema, porque siempre y cuando no estés utilizando una aplicación que sea lo suficientemente pesada para el procesador, lo más probable es que estés corriendo a 90 FPS. Pero acá hay una disputa, porque si bien el TCL 20 SE no tiene 90 Hz, sí es cierto que tiene parlantes estéreos, sí. Así que ojo a ese dato, porque el Moto G30 solamente tiene un parlante mono. En cambio, tener parlantes estéreos, por la experiencia que me dio el Motorola Edge, te recuerdo, es algo muy positivo. Así que si estás buscando una pantalla grande para ver multimedia, no conectes auriculares, lo más probable es que con el TCL 20 SE, más allá de ver contenido en una pantalla más grande, también lo sientas un poco más inversivo. Ya que este teléfono, si bien es de gama baja, ya te vas a entrar por aquí, es uno de esos gamas bajas que están enfocados a la gran mayoría de cosas, y no solamente a ser un equipo low cost, porque por low cost este teléfono no tiene mucho que digamos. Así que es obvio que en otros lugares más te va a estar aportando cosas interesantes. Ahora, ¿qué onda con el tema del procesador? Estos teléfonos rinden casi igual, pese a que el Moto G30 esté considerado como gama media, y que el TCL 20 SE por chip se pueda decir gama baja. Pero no lo es exactamente. El TCL 20 SE tiene un chip Qualcomm Snapdragon 460, y el Moto G30 un Snapdragon 662. Review del G30 por ahí arriba, en caso de que no te lo haya dejado. Y sobre el Moto G7 Plus, también te lo voy a dejar por ahí dando vueltas o abajo en la descripción, porque el Moto G7 Plus tiene el mismo chip. Entonces, por experiencia propia, te puedo decir que estos dos chips rinden exactamente igual. Es más, de hecho, la ventaja que tiene el Snapdragon 460, a diferencia del 662, es que el 662 es un chip un poco más viejo, a diferencia del 460, que es un chip de gama baja de 2020. En cambio, el 662 es un chip de gama media de 2019. Y así como la gama media supera a la gama alta antigua, en la gama media y la gama baja pasa exactamente lo mismo, si este chip Snapdragon 460, si bien no supera al 662, están bastante competitivos el asunto, porque rinden casi y exactamente igual. O sea, si vos elegís el Moto G30, o si vos elegís el TCL 20 SE, básicamente a nivel de rendimiento, a niveles generales, teóricos, prácticos, te van a rendir muy similar. En especial por su memoria RAM y su nacionamiento interno, que en los dos tenemos la misma versión, que es de 4 GB RAM, con 128 GB de almacenamiento. En cámara se puede debatir un poquitito, TCL le demitió bastante marketing a las cámaras, así que no sé qué onda con los resultados. La verdad que sinceramente nunca probé un teléfono de TCL. Después voy a ver si compro este u otro modelo, la verdad. Me interesaría poder comprar este, pero tampoco quiero, o sea, como que quiero ver qué onda. Si ustedes quieren, se dio mucho apoyo, por ahí a lo mejor lo compro, no quiero comprar un teléfono y que después no lo vea nadie. Así que si quieren, déjenmelo en los comentarios. Vamos a hablar sobre cámaras. En este celular tenemos un sensor de 48 megapíxeles, F1.7 en el TCL. Y en el Motorola un sensor de 64 megapíxeles. La verdad que no considero que ninguno de los dos sean tan diferentes, a menos que TCL maneje un algoritmo de post-processado completamente diferente, cosa que puede pasar sin haberlo probado previamente, pero no considero que vaya a haber una diferencia tan abismal. Por ahí en el gran angular sí, porque el TCL tiene un gran angular de 5 contra uno de 8 megapíxeles, que si bien en esta gama no son los mejores del mundo, sí es cierto que básicamente el Moto G30 se tiene que ver un poquito más nítido. En cuanto a sus baterías, los dos tienen 5000 mAh, pero, pero, uno tiene una pantalla un poco más grande, cuando el otro, si bien tiene una pantalla más chica, es de 90 Hz, así que básicamente se pueden decir que están casi equilibrados, ya después el resto depende de la optimización de software, y obviamente de las aplicaciones que ustedes utilizan, por ahí en uno tenés 5000 millones de aplicaciones, y en otro no, entonces por ahí ese se va a desgastar más rápido, es algo lógico, pero lo que sí están muy equilibrados, es en el tema de su carga rápida, 18 watts para el TCL, y 20 watts para el Moto G30, hay una diferencia de 2 watts, pero prácticamente la diferencia no es tan grande, de hecho son, bueno, o sea, por ahí 10 minutos, o 15 minutos más rápido, lo cual, para 5000 mAh, y esta capacidad de carga, las dos horas de carga, las tenés aseguradas, así que, ojo a eso. Ahora, qué cosa, por esta diferencia de plata, un teléfono que teóricamente rinde similar, al G30, pero, en este caso, un poco más barato, con parlantes de estéreo, con el otro, lo que te puede aportar en la multimedia, son los 90 hertz, y cámaras muy similares, conclusión, ¿querés ahorrarte esos 15 dólares, o 2000 pesos? Yo compraría el TCL 20D, sinceramente, o sea, no hay tanta diferencia de rendimiento, yo personalmente les puedo decir, habiendo probado los dos equipos, ninguno de los dos son gamers, o sea, para juegos, te van a servir, pero tampoco esperes la máxima performance, o sea, no es que uno va a estar por arriba del otro, en este aspecto, no son teléfonos gamers, o sea, podés jugar para los jijis, pero tampoco esperes una responsividad al máximo, así que, por ahí no tenemos diferencias, en el apartado del sistema, tampoco tenemos diferencias, porque, cualquiera de los dos te van a servir para lo básico, los dos tienen 128 GB, los dos tienen 4 GB de RAM, por ahí el TCL te va a aportar el parrante estéreo, como te dije, con una pantalla más grande, más inversiva para la reproducción multimedia, a diferencia del Motorola, así que la verdad, es que personalmente yo, por esa poquita diferencia que hay, si quiero ahorrar plata, me llevaría el TCL 20S, aún así, ninguno de los dos son malos, pero teniendo un teléfono con un rendimiento muy similar al otro, por un poco menos de plata, en este país donde claramente se busca abaratar, personalmente me quedo con el TCL 20S, así que bueno, espero que te haya gustado esta comparativa, hay algo que no te dije al principio, por abajo en la descripción tenés los links en Instagram, tenés alguna consulta, déjamela abajo en los comentarios, también me la podés hacer por Instagram, podés ver las cosas que publico, podés pasarte por Twitch, dejarle un like, suscribirte al canal, suscribirte al canal, y también por abajo podés ir a los links del grupo de Telegram, para poder charlar con la comunidad, también no comentó esas cositas, ahora sí finalmente me despido, espero que te haya gustado, servido e informado bien, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!